Cocheta amor 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 Otra fecha no me me asparí De las falsas promesas que me hiciste a mí De aquellos momentos que más amados sos Y que tú que no me mire conmigo Te darme de dar un mejor que no Música Y que tú que no son mi ni curín Que a noche caquí Y que a niwinam de nariz Y que tu amor van a tepirí Sin de ningó Música Que a escuro mirá, mirá sin diá Otra fecha no me me asparí De las falsas promesas que me hiciste a mí De aquellos momentos que más amados sos Y que tú que no me mire conmigo Te darme de dar un mejor que no Música 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 Música